El foro para la igualdad es un foro que tiene como objetivo el aunar los esfuerzos de un montón de entidades y empresas de todo tipo que en nuestro país están haciendo una apuesta clara a favor de la igualdad y también tiene como objetivo el tratar de crear sinergias entre todas y todos vosotros. Este año hemos conseguido aunar los esfuerzos de más de 130 entidades con más de 200 actividades que se pondrán en marcha durante estos días y el lema como veis es el de la igualdad también empieza en mí porque como decimos para conseguir una sociedad igualitaria es necesario el compromiso de todas las personas que la integramos cada cual desde nuestro ámbito de responsabilidad. Gracias por ver el video.